He buscado siempre aquí una respuesta Esperando en la orilla Y no sé muy bien por qué Solo quiero ser la hija perfecta Pero regreso a la orilla No hay nada que pueda hacer Cada amanecer, cada sensación, cada atardecer Al caer el sol vuelvo a imaginar Que hay algún lugar donde debo huir Y el alineante el cielo y el mar enfrente ¿Quién sabrá si hay más allá? Y si el viento que sopla de cola es fuerte Me llevará Si me voy un mundo nuevo descubriré Ya sé que aquí todos en la isla Piensan que son muy felices Todos se dejan llevar Sé que todo el mundo en esta isla Tiene un sitio concreto Todos tienen su lugar Puedo liderar con fuerza y pasión Lo puedo intentar Seguiré mi rol Pero esa voz canta otra canción ¿Qué me pasa a mí? Hoy la línea entre el cielo y el mar me ciega ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá si hay más allá? ¿Quién sabrá si hay más allá? Y parece llamarme desde allí con gran fuerza ¿A qué lugar? Que hay detrás del sol Allí quiero ir yo La línea entre el cielo y el mar me llaman ¿Quién sabrá? ¿A dónde irá? Y si el viento que sopla de cola me lleva Sabrá el fin yo ¿Qué hay más allá?